Traigo las choris, fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hardy, vi que en tu histori, te hacen el mismo party que yo Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las choris, choris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Ay papi ya súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Papi yo se bien lo que quieres, muchos te lo mueven y tu que eres esta chorichuris Ay se ve que tu tienes la intención de pegar un culiadón y si no es en el fiestón no Muy pex, ya miré a tu mujer y sabes que también con las morros me prendo Se culo maniacona cuando me pega la molly, me pongo más hornis y me grabas para loli De quien lo resiste cuando lo mueve la Kelly, mi culito natural otra vez se juega de trendy Y la que soporta y me saluda Ana Karen Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando molly con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando molly con agua fichi Todas las chorichuris, andan de parin' parin', moviendo el booty, booty, fumando mari, mari